¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Con motivo a la recolección de manifestación de voluntad del 20% para la solicitud de activación del mecanismo de referendo revocatorio. La actividad se realizó con participación de ocho organizaciones políticas, representantes técnicos de esas organizaciones y auditamos el registro electoral correspondiente al 30 de abril de este año, que es el registro que regiría para esa recolección de manifestaciones de voluntad. El registro electoral que va a regir para esa recolección de manifestaciones de voluntad tiene un total de 19.465.638 electores venezolanos dentro del territorio nacional. El registro electoral total para el 30 de abril es de 19.792.708 electores, pero allí estaríamos incluyendo tanto los electores extranjeros como también los electores venezolanos que están en las representaciones diplomáticas en el exterior. Y como ustedes saben, para el proceso de recolección de manifestaciones de voluntad solamente va a regir los electores venezolanos residentes en el territorio nacional. Señor César, durante el proceso de recolección del 1%, el Gran Pueblo Patriótico hizo algunas denuncias con respecto a presuntas irregularidades, presuntas firmas de personas fallecidas. ¿El Consejo Nacional Electoral garantiza que en este registro, luego de la auditoría, no existen estos casos para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad? ¿De si en verdad existieron? Lo que pasa es que las denuncias que presenten las organizaciones políticas no son relativas al registro electoral, sino son relativas al mismo proceso de recolección de firmas. Nosotros recordemos que lo que estamos auditando es que es el registro electoral, o sea, no estamos auditando en este momento el proceso de recolección de firmas, porque no es otra cosa ni de recolección de manifestaciones de voluntad. Claro, pero se garantiza que no existe en este registro, se hizo una depuración del registro. Sí, constantemente, o sea, el registro electoral siempre ha funcionado y constantemente hay depuración del registro electoral. Claro, recordemos que el registro es dinámico, todos los días fallecen personas y se incluyen nuevos casos, sin embargo, los márgenes de error, que tienen nuestro registro están ya comprobados y de acuerdo a las manifestaciones de los propios representantes de los partidos políticos, es un registro válido para un proceso como el que se va a realizar. Declaraciones, amigos televidentes, de César Alvarado, director de la Oficina Nacional del Registro Electoral. El día de hoy, repetimos, se estaría haciendo esta auditoría al registro electoral. De esta manera, Daniela, retornamos con ustedes al estudio. ¡Gracias!